El jefe de la empresa ucraniana Energatom, Petro Kotin, dio a conocer que la ocupación rusa abandonaría la planta nuclear de Saporzhizhia próximamente. A través de un mensaje a la ciudadanía, Kotin externó lo siguiente. En las últimas semanas estamos recibiendo información de que los rusos se están preparando para abandonar la planta. La estación ha estado bajo control ruso desde el pasado mes de marzo, siendo un punto clave en el conflicto. Sin embargo, su abandono no será con intenciones de regresar el control a los ucranianos. Kotin asegura que Rusia ya ha contactado con el Organismo Internacional de Energía Atómica para establecer un cerco de seguridad alrededor de la planta. Esto con el objetivo de reducir un posible accidente que dé paso a un desastre nuclear en la zona.